El baile está en frecuencia El baile está en frecuencia Se le pega el pombo de Calixto Y está en frecuencia así Si se le pega el bajo Me pongo súper esterefóricamente bien Porque de la Marina Gérico y de Cuba Me voy para Costa Rica Para Radio Sabrosa en Costa Rica Donde el Matatán está matando a la gente Pero no matándola como un asesino Sino matándola de placer Dándole música linda En la radio más súper estelar de toda Latinoamérica Que es Radio Sabrosa Radio Sabrosa Radio Sabrosa Radio Sabrosa Radio Sabrosa Para Costa Rica Le mando el saludo estelar de NG La banda La que dice Que está luchando para tratar de espantar Donde está el bajo Que no lo oigo Digo chico Ahí la banda Eso es Y se le pega la trompeta La Sabina Están en Italia Atacatinho É Uno Dos Tres Ahora Ahora Basta la cachimba Basta la cachimba Basta la cachimba Tres Cres 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 Tres Cres Cres La estrella de un baile internacional Una estrella brosa para que pueda bailar Una nueva danza de la Orquesta NG La Orquesta que manda este baile para ustedes ¿Oyeron bien? Máscala cachimba, máscala cachimba Máscala cachimba y máscala cachimba Uno, dos, tres, cachimba Se bailará en Puerto Rico y hasta en Nueva York Máscala cachimba Y en Costa Rica también se bailará Así, máscala cachimba En la vista de la Orquesta le digo que gusta más Máscala cachimba Máscala cachimba, cachimbera y vamos a votar Máscala cachimba La mano en la boca no comentaba en la boca, así Máscala cachimba Máscala cachimba, cada vez me siento feliz, feliz Máscala cachimba Máscala cachimba, máscala cachimba, sí Máscala cachimba Máscala cachimba, yo sé que gozará Máscala cachimba Máscala cachimba, yo sé que gozará 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 Para poder excitar el cuerpo. Bailas y te excitas. ¿Quieres? A ver si me da. ¿Dónde está la cachispera que va a subir? A ver. Es un baile. ¿Usted? Venga acá, nena. Suba. Dígame su nombre y su barrio. Ya le he ido a Guanabo. ¿Usted vive en Guanabo? Tan lejos vino aquí a la Marina Hemingway. ¿Se pintó un italiano? ¿Se pintó un italiano? ¿Dónde está el italiano que le pintó? ¿Dónde está el italiano? Ataca, chicho. Aplauso al italiano que vino de Guanabo en un carro. Y pintó a la chica y la trajo a la Marina Hemingway. Para que bailara sabroso y se tomara una cerveza. Pero ¿sabes qué? Como me gusta. No, 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 no. Bueno, ¿sabes qué? No te sube, no te mandes. Para que te vean en Costa Rica, porque los programas de radio también se ven. Así que, matatán. Mira cómo es esto. La pierna extendida. El dedo en la boca. La mano en la cintura. Y moviendo. Aplauso a la cachimpa. Mirando al mara. Mira, espera, atrás de ti. Así. Marca la cachimpa. Mirando a Miguelito colocando el teclado. Así. Marca la cachimpa. Y mirando el yulo colocando la conga. Marca la cachimpa. Y mirando el toco. Mírame, mami, que me gusta. Marca la cachimpa. Y mirando a Mami, que es la que está bailando contigo. Así. Marca la cachimpa. Marca la cachimpa entera. Marca la cachimpa. Marca la cachimpa. Marca la cachimpa. Marca la cachimpa. Usted venga acá, señorita. Oiga, oiga. Venga para acá. Diga su nombre para Costa Rica. Su nombre. Yo me llamo Tatiana. Tatiana, ¿de qué barrio? El Cerro. El Cerro tiene la llave. Dicen que... Espérate. Un aplauso para San Leopoldo. Oeste del barrio, San Leopoldo. Oye, a ver. Me gusta San Leopoldo. Qué chévere. Mira. La pierna estendida. El debo en la boca. La mano en la cintura. Y moviéndola. Marca la cachimpa. Y mirando a Mami. Mira el que hay aquí. Así. Marca la cachimpa. Y mirando el toco. Mírame, mami, que me gusta. Marca la cachimpa. Mirando a Tony, que está bailando contigo. Marca la cachimpa. Marca la cachimpa entera. Qué chévere, qué chévere. Que está en talla. Que está en frecuencia. Dice. Que está en talla. Que está en frecuencia. Ahora. Que está en talla. Que está en frecuencia. Adiós. Que está en talla. ¿Qué es eso? Que está en frecuencia. Aquí va. Que está en talla. Adiós. Que está en frecuencia. Bueno, 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 yeah, aplauso, 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 ¿dónde está la cachimpera que va a bailar la cachimba? A ver, una del barrio San Leopoldo, venga para acá, arriba niña, vamos, diga su nombre para Costa Rica, a ver, ¿de dónde es? San Leopoldo, San Leopoldo, un barrio estelar, la piel detendida, el debo en la boca, la paro en la cintura, y moviéndola, marca la cachimba, y mirando al vena, 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 que está tocando la campana, y mirando al vena, y mirando al vena, y mirando al vena, y mirando a Tony, que está bailando contigo, marca la cachimba, marca la cachimba, marca la cachimba, sí, marca la cachimba, Bueno, 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 aplausos para el barrio de San Giancordo también. ¿Saben qué? Yo quisiera que subiera la americana a bailar en la cachisma. Súbenos, la americana. Súben para acá. Para que bailen en la cachisma. No tiene, con este pantalón no puede. Dile al americano que te compre un pantalón para suave, nena. Como dice Rodilena en el programa. Oye, nena, soba contigo. Dice que es la parte de afuera que te dieron el pantalón. Vaya, de la parte de afuera que te dieron el pantalón. Ahora, de la parte de afuera que te dieron el pantalón. Muchacha, de la parte de afuera que te dieron el pantalón. Ahora, de la parte de afuera que te dieron el pantalón. Bueno, señoras y señores, ¿saben qué? El baile de la cachisma es un baile que también se baila en tamborito. La gente le dice carnavalito, pero yo no digo tamborito. ¿Saben qué? Y me voy para el pantalón bonito. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.